... Antes no veía nada, ahora sí que es un monstruo esto, ¿eh? Bueno, ¿cómo están? Ay, yo me muero, yo me quiero ir a mi casa, me estoy haciendo pis. Bueno, hace dos años y medio, hace dos años y medio que en mi corta carrera este tema me sacaba del anonimato. Este tema lo conocen muy bien porque se llama... ¿Cómo se llama? ¡Abre esas palmas! ¡Abre esas palmas! ¡Abre esas palmas! ¡Abre esas palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Burley! ¡Burley! ¡Mastro! ¡Vamos todos bien fuertes! ¡Vamos todos bien! ¡Vamos todos bien! ¡Vamos allá! ¡Vape bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!